Muchas gracias, alcalde, ministro, secretario de Estado. Un análisis coincidente con las opiniones y las manifestaciones realizadas tanto por el ministro como por el alcalde. Ciertamente habéis asistido los medios de comunicación a las ruedas de prensa posteriores a consejos. Unos consejos en estos dos años y medio, casi tres, difíciles, complejos, donde la viabilidad de la sociedad estaba absolutamente comprometida por un marco de financiación inseguro, inestable y que realmente generaba unos costes y unas cargas que lo hacían difícilmente asumible. Por fortuna, hoy es un consejo distinto, hoy es una rueda de prensa distinta. Estoy de acuerdo con el ministro, que es un antes y un después en la integración ferroviaria en Valladolid, en la sociedad Valladolid Alta Velocidad. Hablamos de un consejo donde hemos hablado de obras concretas de esa traza ferroviaria, de esos cinco kilómetros que ahora son un muro que divide la ciudad en dos. Desde luego, un trabajo que nos queda por delante muy arduo y desde luego muy difícil, pero que es un trabajo ilusionante sobre la base de realidades, sobre la base de esa situación ya sólida de la sociedad. Una situación sólida que tengo que reconocer que ha sido fruto de un esfuerzo de las tres administraciones, donde teníamos muy claro ante aquellas dificultades enormes los objetivos. Y los objetivos eran salvar una infraestructura esencial para Valladolid, y por lo tanto para Castilla y León, y por tanto para sus intereses también generales del Estado. Y ahí tengo que decir que, bueno, yo es un momento de agradecimientos y de reconocimientos, reconocer el trabajo de todos, reconocer el trabajo del Ayuntamiento de Valladolid, reconocer el trabajo de nuestros técnicos, de los técnicos de la Junta de Castilla y León. Y quiero personalizar especialmente en el trabajo realizado por el presidente David, Juan Bravo, cuya entrada en el proyecto, continuando con la senda que había marcado el secretario de Estado, ha sido extraordinariamente necesario y positivo para que con ese aval económico, ese adelantamiento de grandes cantidades que permitieron desapalancarnos del préstamo financiero que había con entidades privadas, ha dado luz a la viabilidad de este proyecto, de esta sociedad y, por lo tanto, de estas importantes infraestructuras. La Junta de Castilla y León tiene un compromiso indudable con este proyecto, es un compromiso que va mucho más allá de lo que serían sus estrictas competencias, que sería la estación de autobuses. No, nosotros estamos en un cuarto, en un 25%, una cuarta parte del proyecto, de la totalidad de la integración, porque hemos creído que el interés de Valladolid es el interés de Castilla y, por lo tanto, nos hemos comprometido desde el principio y hemos renovado ese compromiso de gestión y de apoyo económico y financiero en el convenio que hemos firmado. La estación de autobuses, que es nuestra específica competencia, va a ser una estación de autobuses, como ha dicho el alcalde, acorde a la dignidad de Valladolid, que ahora mismo no tiene una estación de autobuses moderna, una estación de autobuses dotada de los mejores sistemas de calidad de los servicios y, desde luego, una estación de autobuses intermodal, que, además, garantiza una entrada rápida y fácil en la solución que hemos determinado por parte de los autobuses, de las centenas de autobuses que todas las semanas usan la estación. Y, en consecuencia, un proyecto de estación intermodal moderna de primera categoría, acorde a la que tiene la ciudad de Valladolid y Castilla y León. Y otro aspecto que quiero destacar, y con eso cierro, y es el interés que tenía la Junta de Castilla y León, uno de sus intereses más importantes, que es el traslado a los talleres. Siempre hemos pretendido impulsar que los actuales talleres, los nuevos talleres, uno de los talleres más importantes ferroviarios de Europa, estuvieran en servicio para garantizar un traslado ordenado rápido y que, por lo tanto, esa carga de trabajo y todo ese empleo que hay alrededor de los talleres ferroviarios de Valladolid no se perdiera y, en consecuencia, se consolidase y esos talleres, repito, pasen a ser una referencia en España y una referencia en Europa. Creo que eso está en la buena senda. Se marcan ya unos calendarios definitivos. La obra de los nuevos talleres y el equipamiento, lo ha dicho el ministro, está jalonado de distintas licitaciones de equipamiento y es, por lo tanto, muy próximo que ese traslado se va a producir, que es uno de los intereses más importantes de la Junta de Castilla y León. Por lo tanto, gracias, ministro, por el equipo que ha permitido en tu ministerio que esto salga adelante. Gracias al Ayuntamiento de Valladolid y, desde luego, a la Junta siempre con Valladolid. Gracias. 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 Gracias.